El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Nací y crecí en una familia de valores, en donde servir y entregarse por el bien común era y es parte de nuestra esencia, definitivamente, el sentido de nuestra propia vida y el compromiso de nuestra familia con el país. Desde muy joven me involucré en todo lo relacionado con el bien común y el apoyo de mi gente. Pero servir a la comunidad no solo implica buenos deseos, se necesitan acciones concretas. Significa estar dispuesto a atender una mano amiga cuando alguien lo necesita y escuchar activamente a los demás. Además, estar presente para brindar apoyo. La política me abrió las puertas y me dio la oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. Participar en la política me enseñó a interactuar con personas de diferentes orígenes. y circunstancias. Además, valorar la diversidad y a comprender las realidades que otros enfrentan. En mi necesidad de aportar a mi comunidad, desde la política, encontré un grupo de hombres y mujeres que me recibieron con los brazos abiertos y me dieron la oportunidad y la confianza de servir a mi comunidad y a mi país desde la Cámara de Diputados de la República. Me refiero a mis compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, a los cuales no puedo expresarle más que mi gratitud eterna. Con ellos aprendí mucho. Conocí gente valiosa y con deseos inmensos de trabajar por el bien de todos. Conocí gente cuya misión y compromiso son incuestionables. Pero la vida se trata de crecer, de evolucionar, de transformarse, de ir forjando nuestro propio camino. Mi compromiso con mi comunidad y mi país trasciende siglas y colores. Mi compromiso con la gente y su bienestar es mayor que cualquier aspiración personal. Creo que este país necesita de sus mejores opciones para seguir avanzando. Como dije antes, agradezco al PLD, sus dirigentes y militantes, por su acogida y oportunidades. Pero es tiempo de seguir trabajando y aportando a mi país desde otros espacios. No importa cuán pequeño sea nuestro acto de servicio, cada acción cuenta y puede tener un impacto duradero. Así que recordemos siempre la importancia de servir. Juntos podemos construir un país más fuerte, solidario y compasivo. Además, crear un legado de impacto positivo para el futuro. Seguiremos trabajando, avanzando y construyendo un mejor país por el bien de todos.